hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y con este vídeo quiero hacer referencia a un vídeo que publicamos hace poco en el canal que yo le puse como nombre te quiero hacer dar envidia este vídeo recibió algunas críticas sobre todo porque al final yo decía exactamente eso yo decía te quiero hacer dar envidia porque yo estoy aquí y probablemente tú estás encerrado en una fábrica trabajando o en una oficina entre cuatro paredes también trabajando ese vídeo lo grabé mientras visitaba los lagos de covadonga en españa que son espectaculares tengo un link aquí aquí a un lado creo que podrías ver el vídeo y también te dejaré un link aquí debajo el hecho es que estas críticas las recibí por esto porque el objetivo principal o lo que yo mencioné al final era que quería ser dar envidia y aquí quiero decir lo siguiente miren existen dos razones o dos circunstancias que permiten que el espíritu humano crezca y se fortalezca y son dos emociones la primera emoción es la emoción de la inspiración yo grabé eso en los lagos de covadonga porque quería inspirar a la gente yo estaba disfrutando ese lugar pero yo también decía que hacía apenas hace unos pocos años yo no podía ni siquiera salir de la ciudad en la que yo había nacido porque no tenía dinero no tenía las posibilidades pero que después de lograr ciertas metas y ciertos objetivos había tenido la oportunidad de visitar muchísimos lugares increíbles como ese entonces yo lo que intento es que las personas se inspiren en parte con mi historia porque es una manera de ponerle carne y hueso al conocimiento y cuando nosotros le ponemos carne y hueso al conocimiento y carne y hueso a todas aquellas cosas que pueden ser beneficiosas para nosotros seguramente ofrezco la posibilidad de que ocurra una conexión emocional algunas personas llegarán a la conclusión y dirán lo siguiente si ángel lo pudo yo lo puedo hacer y por esto es que yo siempre sugiero leer muchísimas biografías porque encontraremos que el 90% de las personas que lograron cosas importantes vienen desde abajo y lo lograron enfrentando circunstancias solucionando problemas y resolviendo dificultades entonces por eso creo que leer biografías es potente porque nos sirven para inspirarnos y generan esa conexión mental que nos sirven para decir si él lo pudo hacer yo también lo puedo hacer y esto rompe muchas de las limitaciones mentales que nos impiden si quiere intentarlo y por supuesto impiden que nos arriesguemos esa es la primera la primera emoción que permite que el espíritu humano crezca se fortalezca y podamos llegar hasta el siguiente nivel la segunda emoción es la emoción del dolor el dolor que es lo que quiere decir si por ejemplo yo no estoy haciendo nada con mi vida no estoy logrando metas no estoy avanzando hacia mis objetivos y tú te pones a reflexionar y piensas dónde podrías estar cuando tengas 60 años o 70 años o 80 años y llegas a la conclusión de que probablemente estarás viviendo debajo de un puente o que probablemente te tocará ir a vivir con tus hijos o dependerás de tus de tus familiares o tendrás que depender del gobierno tendrás que depender de la calidad pública eso genera dolor y ese dolor puede llegar a ser tan potente como para impulsarte a arriesgarte o como para empujarte a salir de tu zona de confort siempre me gusta comentar la historia de una de las grandes ejecutivas de un gran de un gran banco de inversión en wall street que una vez estaba en una entrevista y el periodista le preguntaba tú cómo pudiste lograr escalar tanto en wall street un negocio que es básicamente de hombres y sobre todo que tú no tienes estudios universitarios y vienes de vienes del bronx y entonces ella contó la siguiente anécdota personal hace muchos años cuando era una madre joven en algún momento le pedí 10 dólares prestados a mi esposo para comprar una ropa interior y mi esposo me dijo y tú para qué quieres 10 dólares y ella cuenta que en ese momento algo hizo clic dentro de ella y se prometió a sí misma que nunca tendría por qué volver a pedir dinero porque ella se lo iba a ganar porque ella se lo iba a conseguir porque ella se iba a superar ella nunca se prometió a sí misma nunca volveré a depender de nadie y así comenzó su carrera ese momento de su vida fue culminante fue un momento de cambio fue un momento en el que ella se dio cuenta que estaba muy expuesta que dependía de una persona y que esa persona tenía control sobre su vida eso le provocó dolor y el dolor causó el movimiento el dolor causó los cambios entonces existen dos emociones muy potentes para lograr hacer los cambios que nos pueden impulsar que nos pueden hacer avanzar el sentimiento de la inspiración y el sentimiento o la emoción causada por el dolor yo siempre he tenido la sensación de dolor porque yo vengo de una familia muy pobre y vivíamos con muchas limitaciones yo veía mis padres sufrir por dinero no tener para pagar las facturas tener que sufrir vergüenzas humillaciones no poder hacer muchísimas cosas eso de tener una vida limitada causa dolor eso yo lo tuve y desde muy pequeño ese dolor me decía que yo tenía que lograr algo más y que no me podía conformar con aquella vida que yo tenía y no y que no me podía conformar quedándome viviendo en el sitio en el cual yo vivía en aquella casa en la que crecí pero también desde muy joven sentí la emoción generada por la inspiración porque desde muy joven comencé a leer biografías biografías de grandes héroes militares vi como napoleón por ejemplo biografías de grandes emprendedores como henry ford y como muchísimos otros biografías de personas que lograron cosas increíbles comenzando prácticamente desde cero o enfrentando serias dificultades estas dos emociones las intenté tocar en este vídeo titulado te quiero hacer dar envidia por el cual muchas personas entiendo que se disgustaron pero aquí quiero comentar lo siguiente miren existe un libro que se llama anti frágil su autor es nassim nicolás taleb yo conocí este autor porque él es el autor de un gran best seller que se titula el cisne negro este libro es fantástico sobre todo aplicado al campo de las inversiones y los negocios les recomiendo también leer el cisne negro pero en este caso les recomiendo leer anti frágil miren una de las cuestiones que yo entiendo que ha representado una gran virtud para mí y que me ha permitido lograr mis metas y mis objetivos más importantes es que yo soy una persona anti frágil yo soy una persona muy fuerte es decir si me gritan yo me agacho la cabeza si me humillan yo no agacho la cabeza si tengo problemas yo no huyo de los problemas si tengo dificultades yo los enfrento yo no soy la persona más inteligente no soy la persona más creativa no soy la persona más talentosa pero sí soy una persona muy fuerte y esa fortaleza es muy importante porque las personas que somos anti frágiles tal como las define este libro nos beneficiamos del azar de la volatilidad y el desorden adivinen qué es lo que más castiga el sistema educativo en los colegios y en las universidades el desorden el azar y la volatilidad todo el mundo tiene que seguir una línea que es lo opuesto del anti frágil lo opuesto del anti frágil por supuesto que son las personas frágiles qué es lo que buscan las personas que son frágiles en sus características más importantes las personas frágiles buscan lo estable lo ordenado y lo previsible las personas anti frágiles buscamos la volatilidad buscamos la incertidumbre buscamos el riesgo si notan la diferencia yo creo que es muy importante que nosotros sepamos definirnos si somos frágiles o si somos anti frágiles porque la verdad es que si llegamos a desarrollar las características de alguien anti frágil estaremos desarrollando las características de alguien que puede solucionar problemas de alguien capaz de enfrentar dificultades y de alguien que es capaz de resaltar los obstáculos de alguien que es capaz de enfrentarse ante la adversidad de alguien que no se va a dejar amilanar por las humillaciones por los gritos y que tomará algo que aparentemente es negativo lo tomará e intentará beneficiarse de ello aprendiendo de esto o aumentando su nivel de energía con esto y lo convertir en algo beneficioso y por lo tanto se convertirá en un ser humano más fuerte en un ser humano superior en un ser humano que es capaz de ir por lo que se merece por lo tanto las personas anti frágiles son personas que tienen una elevada autoestima esto yo lo explicaba en otro en otro vídeo publicado recientemente en experium que al cual le puse como título cómo enfrentar las críticas observen que las personas frágiles odian y huyen del estrés odian y huyen de la incertidumbre y odian y huyen de los imprevistos y adivinen en qué es en lo que nosotros nos tenemos que volver buenos para tener éxito en los negocios y en las inversiones aprender a manejar la incertidumbre aprender a controlar los riesgos y aprender a enfrentar los imprevistos y para esto se necesita carácter para eso se necesita ser antifrágil se tienen que leer este libro señores lo que yo he logrado no lo he logrado porque sepa muchas cosas porque sea muy inteligente o porque tenga mucho conocimiento o porque sea mejor que los demás estoy completamente seguro que lo poco que yo he logrado es porque soy una persona muy fuerte soy muy fuerte cualquiera que me haya conocido cuando yo era pobre cuando yo era mensajero cuando yo ganaba el salario mínimo cuando yo estaba ahogado en deudas cualquiera que me haya conocido cuando yo me quebré se dará cuenta que siempre fui fuerte que nunca me vieron quejándome ellos lo recordarán nunca me vieron quejándome nunca me vieron llorando y nunca me vieron haciendo el papel de víctima siempre fui fuerte si yo necesitaba la ayuda de alguien la pedía en privado pero en público yo siempre era alguien que iba de frente siempre era alguien que era propositivo, constructivo, positivo siempre era alguien que estaba intentando entregar valor, servir, aprender, ser mejor eso es ser antifrágil y claro cuando desarrollamos ese tipo de habilidades somos capaces de enfrentar los imprevistos, la incertidumbre, la volatilidad, las cuestiones negativas y desarrollamos todas aquellas características que necesitamos desarrollar como seres humanos para triunfar, para cumplir nuestros sueños, para lograr nuestras metas para abrazar a nuestros objetivos, para ser felices necesitamos ser antifrágiles y por lo tanto necesitamos una elevada autoestima recuerden, son dos las emociones que empujan el espíritu humano hacia niveles superiores el miedo o el dolor y la inspiración con el video llamado te quiero hacer dar envidia yo intenté hacer eso inspirarte mostrándote el sitio que estaba visitando y también te quería hacer sentir dolor porque yo estaba allí y tú probablemente estabas encerrado en una fábrica haciendo un trabajo que odiabas ganando una miseria y probablemente recibiendo órdenes de un jefe que detestas o lo mismo si estabas en una oficina encerrado entre cuatro paredes y debajo de toneladas de papeles para revisar o para firmar esa era la intención de ese video y espero que se haya cumplido como siempre recuerden que si este tipo de videos les aporta valor suscribirse al canal, compartirlo en las redes sociales y déjenos en los comentarios si tú eres alguien frágil o tú eres alguien antifrágil o coméntanos si ya te leíste este libro o si te lo vas a leer o que otro libro recomiendas y antes de despedirme quiero invitarlos al taller de finanzas personales uno de los pilares de las personas antifrágiles es que tienen unas finanzas personales sólidas porque saben lo que se merecen pero para tener unas finanzas personales sólidas debemos aprender a manejar y dominar algunos conceptos que son claves como la inversión, el ahorro cómo elegir los créditos, cómo pagar las deudas cómo tomar un seguro cómo elaborar un presupuesto este taller de finanzas personales tendrá dos fechas la primera de ellas el 26 de septiembre y la segunda el 3 de octubre en este momento estamos en promoción de preventa aquí debajo te dejo un link con todos los detalles te invito, acompáñanos ese día será fantástico porque allí yo expondré todo lo que yo hice en la práctica para lograr todas mis metas financieras todas es decir, será un taller y por lo tanto será práctico algo que podrás accionar inmediatamente me despido muchas gracias a todos por la atención y bueno, espero que estemos construyendo una comunidad de antifrágiles hasta pronto